Mi batería está aquí, yo tengo los implantes aquí, son unos electrodos que literalmente me abrieron la cabeza. En 2013, Norman Arosemena fue diagnosticado con Parkinson y hace dos años se le hizo una cirugía que le ayudó a controlar temblores y rigidez por la enfermedad. Pero síntomas como la pérdida del equilibrio necesitan ser tratados con medicamentos. Se llama Cifrol de 1.5, no lo da el seguro y el costo de una caja de 30 está en casi 200 dólares aquí en Panamá. Entonces lo que hacemos es que lo compramos en Colombia, lo tratamos de comprar en Colombia. ¿Quién va para Colombia? Averiguamos y le encargamos. ¿A cuánto le cuesta? 30 dólares. Otro de sus medicamentos sí está en el cuadro básico de la caja, pero tampoco hay. Me da solo esto cuando tiene, ¿ves? ¿Cuándo fue la última vez que lo consiguió? Sí, en diciembre me lo dieron, entonces se agotaron porque son 30, ¿ves? Y entonces me tocó comprarlo. Norman es el ejemplo de que con tratamiento adecuado los pacientes pueden tener mejor calidad de vida, pero conoce de otras personas que no pueden comprar las medicinas. Me siento incómodo en algunos casos. Me siento que, Chuleta, esa gente, inclusive me atrevería a poder darles también el medicamento para que ellos puedan tomarlo. Y ahí, y ahí nos vamos. El problema era que era un sistema muy complejo y demasiado cerrado, que no permitía que entraran otros laboratorios, otros distribuidores. Durante dos años y medio, unos 60 actores del sector público y privado participaron de la mesa de medicamentos, buscando dos cosas, el abastecimiento en instituciones públicas y abaratar los precios de las medicinas en las farmacias privadas. Primero comenzamos a poner en papel los problemas. Éramos un grupo mucho más pequeño y salió una telaraña, una cosa que no se puede ni siquiera lo miras y no lo puedes entender. Y ahí vimos que el problema es que es un sistema muy cerrado que no permitía que entraran nuevos actores y que el mismo no había transparencia, no se sabían precios, no se sabía nada. La ley se sancionó, fue reglamentada y su parte regulatoria entró en vigencia el 1 de mayo de este año. Tiene cosas muy novedosas esta ley, como el Observatorio Nacional de Medicamentos de Panamá, tiene el CINPREN, que es el Sistema Nacional de Precios de Medicamentos de Panamá, que va a negociar los mejores precios con la data que le dan los observatorios, que le dan los establecimientos farmacéuticos, que le van a aportar ahí a ese observatorio, y el CINPREN va a negociar los precios. Pero también habla de estas farmacias que ya están establecidas, farmacias privadas ya establecidas, y que quieren adquirir sus medicamentos con los precios que negocia el CINPREN. Eso va a empezar a trabajar en noviembre. La parte que es adquisición de modificación en la ley se empieza a ejecutar en noviembre. Nosotros sí sabemos que va a dar resultados, pero el problema que tenemos ahora con el atoro y con la escasez es el dinero. El dinero lo pararon, bueno, viene el cambio de gobierno. ¿No queda claro el tema del dinero? ¿El dinero para qué? Para poder comprar. ¿Tú cómo vas a comprar medicamentos sin dinero? Tienes que tener el dinero. Emma Pinzón, de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, dice que el dinero es clave para ejecutar. Yo tengo una paciente que está esperando su medicamento y que la paciente estaba normal, tiene una enfermedad reumática como la mía, caminaba muy bien, tenía una actividad social normal. Ahora ya está utilizando sostén en los brazos para poder caminar, tu salud se deteriora. Hay pacientes, por ejemplo, que tenemos hospitalizados con hemofilia tipo A, pacientes que no están respondiendo al factor que es lo que se le coloca a esos pacientes, que necesitan que le compren un medicamento innovador y la caja, ¿por qué no lo puede comprar? Porque no hay dinero. La ejecución no se está efectuando en la velocidad que la necesidad está presente. Necesitamos el medicamento ahora, pero lo tenemos en tres meses. En las farmacias de la caja de seguro social sobran las historias de quienes viven rastreando sus medicinas. Lo que pasa es que esas son de no había antes, entonces yo las tenía guardadas ahí. Me llamaron ahí y me dijeron que sí había acá. ¿Pero es que no las guardan bien? ¿Tienes que guardarla en un sobro? Sí, yo la tenía en un sobro, lo que pasa es que la tengo que sacar porque me dijeron que había en tal lado, en tal lado, y tú nunca había en tal lado. Ese medicamento estaba agotado. ¿Cuánto tiempo? Casi como por un año y medio, dos años, sí. Entonces nosotros daban recetas y nosotros íbamos a la policlínica y nos decían ahí no había en ningún lado. Y además en las farmacias también se agotaron. En ninguna farmacia había esa medicina. ¿El medicamento para qué es? Ese para dormir. ¿Para? Para dormir. ¿Problemas de sueño? Problemas de sueño. Hace rato que vengo de este medicamento no hay. O sea, pero ¿cuándo fue la última vez que lo consiguió? Hace meses ya. Ahora vuelvo y no hay. ¿Como cuántos meses? Hace ya como más de seis, siete meses. Que no tiene el medicamento de la casa. Sí, y ahora vengo y de nuevo no hay. Y cuando tienen el dinero es a las farmacias privadas a donde van a parar cuando no hay lo que necesitan en el Seguro Social. La vez pasada no tenían jeringa. Tuvimos que surtirnos de jeringa porque venían del JJ hasta acá a comprar la jeringa. Compraban hasta cinco, si eran cinco días, porque ellos no tenían la misma jeringa. Y es así como las farmacias particulares se convierten en una especie de mal necesario. Eso pasa mucho. Nosotros nos damos cuenta porque los pacientes vienen a la farmacia y nos dicen con la receta fuimos al Seguro, no adquirimos el medicamento. Orlando Pérez, presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias, reconoce que Panamá es el país con precios de medicamentos más altos en la región y que por ello en la mesa de medicamentos se abrió el compás para que puedan importar y vender los más baratos. Y lo que buscamos aquí es tener contacto directamente con el laboratorio para que nos vendan a mejores precios o que los distribuidores nos vendan a precios mayoristas o a precios en volumen, de tal forma que nosotros podamos llevar estos precios más bajos a la población panameña. La cooperativa está hecha por propietarios de farmacias. Los propietarios de farmacias no somos millonarios ni adinerados. Este gobierno nos había ofrecido a través del BID, del Banco Mundial, eso todo ha quedado en gestión. Lastimosamente pues se ha terminado el periodo. A finales de 2022 se publicó el estudio Precios de Medicamentos en el Sector Privado en Panamá, análisis de la complejidad del mercado. Un documento de 79 páginas preparado por la empresa de investigación INDESA para la cual ha trabajado por muchos años Felipe Chapman, ahora ministro de Economía y Finanzas del gobierno de José Raúl Mulino. TMN Noticias le pidió a Chapman entrevista sobre este estudio. Prometió que más adelante, sin embargo, nos permitió citar el documento. El estudio se basa en 75 medicamentos más vendidos en el país y para unas 30 enfermedades principales. La comparación se hizo con Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Colombia y República Dominicana. El resultado fue que de la muestra de 75 medicamentos, 68 eran más caros en Panamá. Nicaragua, Colombia y El Salvador mostraron los precios más bajos. Y entre las causas que inciden en los precios de medicamentos en Panamá, se menciona que los laboratorios fijan precios por el ingreso per cápita, el tamaño del mercado y la desigualdad. Panamá se cita como de ingreso per cápita más alto en la región y con mayor poder adquisitivo. Panamá es el tercer mercado más pequeño de Centroamérica, lo cual impide ganancias. Como hay desabastecimientos, sobre todo en la caja de seguro social, entonces no compite con el mercado privado. La industria nacional para fabricar medicamentos es pequeña y con pocos estímulos económicos, entre otras razones. Si tú sabes que te quedan para cuatro meses, ya tú tienes que hacer una compra, tener la compra, cosa que tú tienes un fondo ahí de tres o cuatro meses y no a esperar a lo que está pasando ahora mismo. Llegó el tiempo y no hay. Orlando Quintero, de la Fundación ProvitSida, destaca que pasan décadas y los mismos problemas persisten. Y es frustrante. Ahí tengo un periódico de agosto del 2004 haciendo la noticia del desabastecimiento que hay. Creo que en estos días vamos a tener que salir nuevamente en los medios por el desabastecimiento que va a ocurrir ya en uno de los medicamentos, el Victarby, que es un medicamento que usa el 80% de los pacientes que toman tratamiento en la caja de seguro social. La frustración de Quintero es que a pesar de que se tienen los datos sobre los pacientes y su necesidad, los medicamentos no llegan a tiempo. La carga viral que estaba aquí abajito, el virus se replica así, millones de veces por minuto, hace así. Y entonces ya viene el proceso de deterioro nuevamente del sistema de defensa, del sistema inmunológico y vuelve para atrás todo lo que se había avanzado. Cuesta 87 dólares el frasco de Victarby, vamos a poner, para el seguro social. ¿Cuánto cuesta un día de hospitalización? Una hospitalización de un paciente son alrededor de 10, 12 mil dólares, algunos son más. Pero hay quienes no solamente quieren que haya acceso a medicamentos, sino que se tenga presente a quienes se sienten olvidados, los pacientes de salud mental. Las nuevas autoridades que vienen ahora nos tomen en cuenta porque siempre se habla de medicamentos para otro tipo de patología, pero para este que yo padezco ahora mismo, pues, no siempre lo dicen. Y es necesario porque nosotros no estamos escondidos en ninguna parte. Y es que Eduardo Morán dice que le golpea cada vez que le dicen que su medicamento no hay. A veces son tres, cuatro meses y no hay Ribotril, ¿no? Entonces, tengo que estarlo comprando, pero no siempre tengo para comprarlo. Yo caigo en depresión y depresión que muchas veces, pues, me han tenido que llevar hasta el hospital porque la necesita, mi cuerpo ya lo necesita todo ese medicamento. Yo tengo muchos años de estarlo tomando. Y por esa razón, pues, cada vez que llego a la ventanilla y me dicen no hay, quedo en problema porque no, ¿a dónde lo vamos a comprar? Por ley, la salud es un derecho que se le niega a la población desde hace años por la falta de medicinas de forma oportuna. Uno de los tantos retos que debe asumir el presidente electo José Raúl Mulino y cuyo clamor queda expreso en este reportaje en el cual no quiso participar la Caja de Seguro Social. Pero aquí hay un tema de voluntad, aquí hay un tema de controles, aquí puede haber un tema incluso de gente que no está haciendo lo que tiene que hacer, que lo hagamos. Esta entrevista me la escuche el ministro de Economía y Finanza, me la escuche el propio presidente, la escuche el ministro de Salud y el futuro director de la Caja de Seguro Social porque tenemos que asegurar las prioridades, la prioridad no es construcción. Esa burrocracia que tenemos en el sistema, hay que de una vez por todas romperlas, quebrarlas y realmente hacer las cosas en forma ordenada, planificada. Elizabeth González, TVN Noticias.